Nos encontramos en el velatorio de una de las personas fallecidas en el accidente de tránsito en la mañana de hoy. Nos encontramos en la comunidad de Cayetano Hermosén. ¿Cómo fue mi amor el accidente exactamente? Me dicen dos personas fallecidas, tu hermano y también la señora que iba con él en el motor. Ok, gracias mi amor. Está con nosotros el síndico de Cayetano Hermosén. Cuéntenos esta situación que pasó en el día de hoy. Esta es una situación lamentable porque nuestros hermanos, compañeros, más la persona que estuvieron con el accidente, personas muy buenas también, tanto el muchacho que iba a viajar, se dice que le dio un infarto, porque tenía un control y lamentablemente el caso. Y nuestros hermanos, realmente la verdad, ella pasó el día conmigo y yo... ¿Y la señora usted la conocía también? La señora sí la conocía muy bien, muy buena persona, una persona muy amada. Lamentablemente el caso porque las tres personas eran personas muy amadas, muy buenas de nuestro mundo. Sí, son dos personas fallecidas, dos. Sí, eran dos personas fallecidas, pero se dice que el joven de Cayetano también está muy mal, porque le dio un infarto y demás. Pero sí, lo que tenemos es que tenemos que tener la gracia a nuestro señor Dios, porque era un caso entre hermanos, entre familia y que no llegó, no llegó. Exactamente, ¿cómo fue el accidente? Ay, yo estaba en contacto a la mañana, me llamaron y yo salí loca, no sé más de ahí. ¿Cómo era que se llamaba él? Julio. ¿Hay dos personas fallecidas? Sí, hay dos. ¿Dos? Supuestamente son dos, la señora que andaba con él y él. Supuestamente todavía no le... ¿Murió? Ah, murió también, ok. Gracias.